El Pájaro Empezamos con pájaros, seguimos con árboles. ¿Estamos? Sí. Hicimos una preselección de distintos pájaros con la idea de tomar algo de este entorno natural que es muy identitario de Martín. Bueno, este de acá, con la luna de fondo, es un tacuara que para mí es el que mejor te puede representar, Martín. Este Laura habíamos dicho que no le gustaba el pico, pero es uno de los que se puede encontrar por la zona. De todas maneras, Martín, si hay algún pájaro que te gusta, me lo decís y lo vamos seleccionando. Bueno, depende. Depende si es para comerlos en paté. Yo vi ahí unos que mostraste chiquitos, que parecen muy tiernos. Como símbolo, no sé. Tampoco soy muy amante de los pájaros, así que ustedes son los que saben. También depende del nombre de la plataforma, ¿no? O sea, si es que se define Neo o Vientos del Sur, cambia bastante el concepto general. Pero lo del Sur lo habíamos descartado porque el Sur está bajo y nos da negativo. Y no hay un tema de derechos. Sí, es para Quilombo eso. ¿A vos te gustaba Neo? A mí me gusta Neo. Creo que lo puedo llevar con comodidad. Ese es uno de mis preferidos. Igual estaba pensando, no tenemos por qué definir el pájaro ahora. Lo podemos dejar para después y lo terminamos de ver con el músico de acuerdo al canto. Estaba pensando en eso. Anótalo. Pedirle al músico que estudie las distintas especies avícolas y elegir el pájaro por el canto. Un canto que te represente. Sí, y necesitamos material de archivo también. Video, fotos de tu adolescencia, todo eso no va a ser... Claro, etapas de tu crecimiento previo. Martín va a la escuela. Martín juega al fútbol. No sé si juegas al fútbol. Bueno, Martín va a la universidad. Eso. Si no, ¿no tenés un primo, un sobrino, medio rubión parecido a vos? ¿Le podría aspirar a tu papá? Prefiero no mezclar a la familia en esto. Bueno, vemos lo que nos da y si no nos sirve, lo producimos. Pero básicamente que nos remita Martín. ¿Y entonces por qué no contratamos a ese actor que dicen que es tan parecido a mí? Siempre me olvido cómo se llama. ¿Hugh Brand? Ethan Hawke. ¿Sabes quién puede ser? Los hijos de esta... ¿De Gabriel? ¿Por qué no abrimos un poco? Te decías, los hijos de... No, a ver. ¿Sabés lo que quiero? Yo quiero presentar... Déjenme a mí. ¿Saben qué es esto? Es una señal. Es una señal. Bienvenido. 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 ¿Hasta cuándo se quedan? Ah, eso mismo te quería preguntar. Hasta el domingo, ¿no? Sí, claro. ¿Parece por el equipaje? ¿Parece que se quedan los vivis? Sí, es mi equipaje. Mirá, acá tengo el equipo de edición y acá tengo los micrófonos para la... Ah. Para las pistas. Bum. Baterías para los inalámbricos. Mirá, yo tomo un sonido ambiente y ese sonido lo coloco en una pista. Compongo una música y esa música... Ah, pensé que el músico era él. Bueno, por favor. Ah, no. Yo toco la guitarra, pero de casualidad. Soy el diseñador gráfico. A ver, ¿me mostrás? ¿Está bien? ¿Está bien? Quería cerciorarme que no trajeran armas. Los acompaño. Pasen. Pasen. Por acá. Pasen. ¿Qué vas a comer? ¿Qué opción hay? Oye, ese gusto de cada uno. ¿Empanadas puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a querer comer? Empanadas está perfecto. Disculpame. ¿Vos sabés cuál es la contraseña de internet? La de hoy es Tincho Pincho. ¿Tincho? Pincho. Carne, pollo, jamón y queso, humita. Un popurri de gusto, por las dudas. Este no, yo cámbelo como esta de él. Esa de carne. No, no, cámbelo. Yo sí. Milán. Sí. ¿Por qué no buscamos de vuelta en las fotos a ver si encontramos una de él de niño como para primera imagen del spot? Dale. Mirá esta. Ah, cuando iban a cazar. Sí, Martín está ahí en la punta. Mirá, Martín, me parece muy interesado en agarrar el rifle. ¿No? Sí, me parece que no le va a gustar a Martín igual que usamos esta imagen. Muy íntima. Permiso. Ya comieron todos. ¿Vos no vas a comer? No, ya picoteé algo. No hay que imaginar ese espacio. Entonces, el aire se mueve, la orden que hay. No sé si nos hemos dado cuenta, ¿no? A veces vemos actores, locutores, políticos incluso, que buscan, se preparan frente a cámara, ¿no? Y creen que, o buscan, eh... impostar. Impostar. Y es el impostor. Entonces, ¿quién es el impostor? Pero no me lo respondas ahora, me lo respondes cuando volvemos de la pausa, acá en el arte bien nuestro. ¿Qué tal? Te acompaño a tu cuarto. ¿Listo con uno lindo? Todos son lindos. Por ahí, por favor, ¿sí? Es decir, hay que insistir con eso, con que Martín no es un político. Un político desacartonado. Es otra cosa. ¿Un empresario? ¿Una estrella de Hollywood? Con Cruz. Laura, más allá de eso, lo importante sería omitir que Martín viene de las empresas, ¿no? Sí. Eliminar, digamos, toda asociación en lucro personal. ¿Este cuál es? Ese es el carpe, el árbol del buen gusto. Carpe. Carpe. Me interesa. Sí, es interesante, pero me parece que hay uno más adecuado. La higuera. La higuera, un árbol cuyas ramas forman una especie de techo que lo contiene. Un árbol independiente. O sea, tenemos que alejar la idea de que alguien como Martín por ser hijo de un empresario imprimoso en la cebago o poco emprendedor. Es un modelo aspiracional. O sea... Pero yo no quiero votar un modelo aspiracional. Quiero votar un líder como el Ginko. Es este. ¿El Ginko? No, la higuera. ¿Qué pensás? ¿Leo? ¿Eh? ¿La higuera? Está bien, ¿eh? Está bien, no sé, me parece que está bien. A mí no me convence la forma del higuo. Es importante que dijamos un árbol entre los que tenemos acá, ¿no? Digo, porque si no podemos mantener la idea de firmar el spot abajo de un árbol, ¿no? Mantenemos. ¿Por qué no pensamos la idea del spot? Podemos hacer una lluvia de frases para el spot. Ahí yo puedo dar una mano. Yo suelo pensar a frases cortas en pocos caracteres. Eso no sirve. Hay que insistir con la imagen del Martín emprendedor. Sí. Un modelo aspiracional. Un modelo aspiracional. ¿Cómo decís? ¿Qué? Que pienso en pocos caracteres. Martín es muy bueno en lectura de labios. No solo en eso. Bueno, suena tu fuerte. ¿Quieres expresar lo que pensás? Sí. Digo, lo que no se entiende de repente es cuál es del todo la propuesta, ¿no? Lo que no entiendo. Si lo que no se entiende tanto, capaz es cómo es que piensan, si más de derecha o más de izquierda. Básicamente, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? Lo elegimos entre varios candidatos. Yo, no sé, creo que tiene buen gusto. ¿Qué tiene que ser de un lado o del otro? Arriba, abajo, afuera, adentro, sol, luna. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Sol o luna? Luna. ¿Vos sos de izquierda? Sí, no, no sé. Soy como medio político, en realidad. No me interesa mucho. Ojo, con vos todo bien. Con, digo, ustedes no los conozco, pero... Sin duda. No están muy contaminados con el ambiente de la política. Así es. De todos modos, creo que tenemos que pensar esta respuesta un poco más, ¿no? Claramente somos del centro. A veces un poco más a la izquierda, a veces todo lo contrario. Lo importante es que aprendas a... moverte como un diputado. Sí, igual el centro no atrae a nadie, hoy. La gente busca extremos. Es interesante lo que decís. Sí. Yo preferiría ser o extrema izquierda o extrema derecha antes que ser de centro. ¿Me alcanzas? Después me cuido. Yo, antes que ser cola de león, prefiero ser cabeza de ratón. Toda la vida. ¿Hacemos un recreito? ¿Nos quedamos nosotros para discutir algunos temas administrativos? ¿Yo? ¿Vos? Buena pregunta, ¿eh? Una regina, ¿no? Evidentemente. Una regina, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo está para vivir a la naturaleza? ¿No? ¿Qué estás haciendo ahí, Che? No, estoy probando cosas. Este... Estoy en pleno proceso creativo, tirando cualquiera. ¿A quiénes te dijeron que pongas? ¿Dónde? Vos vas a hacer el cartel, ¿no? Sí, lo gráfico en general. Mi apellido. ¿Vas con S o con Z? Con Z. Una pregunta. ¿Sabés si se cayó la conexión a internet? No, cambia la contraseña de todos los días. Te quería decir. Tenés que ser discreto. Lo que se habla acá, queda acá. Ni hablar. Eso. Ni hablar. No vayas a publicar nada de lo que haces acá. No. Martín, 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 Martín. ¿Cómo? La contraseña de hoy. Cuatro Martínez seguido. Sin espacios, ni puntos, ni nada. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. ¡Ey! No te vi. Sí, pero este campo es una propiedad privada. Está justo en el límite esta vez. Conozco bien esa propiedad. Además, tengo permiso para cazar. Creo que le diste una perdice, ¿eh? No, debe ser un tacuara. No sabía que había tacuaras por esta zona. Sí, son difíciles de diferenciarlos. Son muy escurridizos los guachos. ¿Estás trabajando acá? Sí. Yo también tengo debilidad por los pájaros. Veo uno y disparo. Saludos a Martín. Decime. ¿Te filtro? No, no, decime, decime directo. Estoy con buena autoestima. No, bolude, esas cosas relacionadas con tu viejo. Te escucho. El hijo de Marján se metió en política. Seguro que ahora le interesan los problemas sociales, jaja. Como que no, no, no te interesan los problemas sociales. Sí, entiendo. ¿Qué más? Eh, no, buena onda otro. Martín, qué bueno que te metiste. Se necesita sangre joven. Como la sangre de los terneros derramada en las tierras de tu padre. No era tan buena onda. Fijate quiénes son los que me molestan. Es que no es una sola persona. Sí, pero fíjate si son esos naturistas que me rompen las bolas. Pero si nosotros te estamos despegando de las empresas y de tu viejo. Digamos, no te paranoyques. Acá estamos trabajando en armar una imagen tuya tras tres horas. Es una buena puteada. De las tuyas. Sutiles. Y después borra los mensajes. Por si nos están leyendo los de Loíza. No, no creo. No te paranoyques. ¿Ustedes? ¿Ustedes son hackers? ¿Cómo? Si yo quisiera averiguar la identidad de unas personas que me están molestando en las redes sociales, ¿ustedes pueden entrar y averiguar quiénes son realmente? No, yo no sé. Disculpa. Bien. Más bien, habría que investigarlos a estos, ¿no? ¿A qué te referís? ¿Pensás que no son serios? No sé. Están medio al pedo, ¿no? ¿Esta agencia es la que hizo la campaña aquella Espejito Espejito? Sí. Y vota que te vota. Ah. No, ellos te van a ayudar con los conceptos y todo eso. Pero no te van a dar herramientas para que te desenvuelvas, para impostar la voz. Es lo que a mí me parece que te falta, Martín. ¿No? ¿Te molesta que te lo diga? No, no. No, tranquilo. Mira. Si hay algo con lo que yo no tengo problemas, es con la autoestima. Sí, tengo problemas. ¿Por qué? Porque quiero verte. Bueno, tampoco te pongas las caras tróficas, yo. Me estás destrozando con el silencio de ese rocío. ¿Solo eso? No te quise mentir. Me equivoqué. ¿Qué? ¿Ya te contagiaste de esos políticos? No, de verdad que me equivoqué. Yo me imaginaba que iba a ser un día nomás, pero... Mirá, el domingo va a haber una sábaca. En una de esas el día está lindo. Yo ya voy a tener el trabajo hecho. Capaz que vos te podés venir. Disculpame. Dejo las toallas. Hola. Hola. Dicen que tu novio tiene muy buen gusto como diseñador. A mí me gusta lo que hace. Veo que te pudiste conectar. Sí. Enrique me pasó la contraseña de hoy. Oh. No te vi. Pero este campo es una propiedad privada. Yo también tengo debilidad por los pájaros. Veo uno y disparo. A ver, pará. Está bueno eso. Mostrame quién filmó. Loíza y dos asistentes. Entonces, ellos son tres y nosotros una docena. Bueno, pero si ellos son tres, calculemos cuatro. Nosotros somos... Doce. Calculemos trece, por las dudas. Entonces, somos quince. Calculemos para diecisiete. ¿Qué? Achuras. Lo típico, ¿no? ¿Qué es lo clásico? Chorizo, morcilla. Algún chinchulín. Molleja. Molleja, sí, crocante. Acá lo vamos a hacer. Acá es. Vamos a poner todo. Vamos a poner morcilla dulce, salada, chorizo, salsicha parrillera. También está la gama de los provolones. Pueden ser en rodajas, en trozos, con orégano. Eso va según el consumidor. A ver. Si usted tuviese que hacer un asado para usted importante, completo, ¿cómo lo hace? Y si usted me pregunta, prefiero que no haya tanta variedad. Porque al final la gente se llena de anchura, se embute, no come la carne y tampoco la anchura es tan barata que digamos. No, pero por eso no se preocupe. Vamos a hacer eso que usted dice y le agregamos los mejores cortes. Y para mí, un buen pulpón, un buen matambrito de cerdo, es la mejor opción. Rinde mucho y reduce también que haya tanta anchura, que la gente ansiosa... Bueno, pero agregue los cortes más tiernos. Giorgi, a ver. Usted hace un asado como si fuese para usted, pero sin preocuparse por los precios. Que sea caro. Bueno, si estamos hablando de precios caros, ya es otra cosa. Vamos a empezar de nuevo. Bueno, ocúpense, Enrique, que haya variedad, calidad, que esté todo tierno y a punto. Calidad, variedad, ternura. Calidad, variedad y ternura. Muy bien. Leo, vos tenés algo para que escuchemos, ¿no? Para acompañar las imágenes. Sí, es un borrador. Dale. Mateo. No. Solo aclarar que para esta animación decidí elegir la tipografía lúcida con Sole, que no es que sea de mis favoritas, pero sí me servía para que en las M's de Martín las patas me caen lo suficientemente largas como para transformarlas a las que vuelan. El verde me pidió Laura que lo incluya y el naranja lo incluí porque en este momento se está usando mucho el naranja en Europa. Casi todo es naranja, gris. Yo le decía a Laura, ¿no? Que el naranja va bien con lo natural porque yo lo asocio a lo cítrico porque es como dulce, ácido al mismo tiempo y saludable también, como comer una naranja, por ejemplo. Bueno, les muestro. Bueno, el verdadero propósito es mostrarles diferentes opciones para que ustedes elijan, ¿no? Si les gusta alguna, ¿no? Claro. Ya lo saco. Al contrario, mostró nomás. Yo no sé si se va a entender lo ecológico. Esto que escuchaste no es muy fiel. Por eso estoy grabando pájaros con micrófonos buenos. Nosotros pensamos que el sonido de un pájaro es lo que más nos conviene para armar el mensaje. A mí me parece que los pájaros suenan un poco artificiosos. Sí, no, pero no van a sonar artificiosos porque estoy grabando pájaros de verdad. ¡Tacuaras! A ver, mostrame la foto que está ahí atrás. Sacá eso que hay delante. ¿Esa? Esa. ¿A quién se parece él? ¿Gabriel? ¿No le ven algo parecido a mí? ¿No le veo algo parecido a mí? Podría ser mi doble de acción. Preparate para hacer mi doble de acción. Ah, ¿en serio? Preparate para la acción. Laura. ¿Te veo en 15 minutos en mi escritorio? Sí. ¿Es la sexta o la séptima? ¿O es como un efecto? Eh, no. Yo te digo como las letras de las películas, ¿viste? Que van al frente. Eso. Mostrame una referencia si me doy cuenta. Pilar para la reunión. No. Sí. Deja, no. ¿Viste? No. 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 ¿Qué pasó? ¿Con qué? Pensé... Estuve investigando sobre los tacuaras. Son difíciles de detectar. Tienden a mimetizarse con las otras especies. Se camuflan. Mirá. Comen mijo. Podemos poner mijo cerca de los micrófonos. A ver si se acercan. ¿Sabés cómo cantan estos pájaros? Vos no vas a estar, voy a estar yo. Entonces soy yo el que decide quién pone los leños y quién será la carne. Adelante. Sí, pero yo entiendo perfectamente lo que vos me decís. Entiendo que te guste Raúl. Pero a mí me gusta Georgie. Papá. No. No es eso lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que sos un viejo. Yo no te tengo que dar explicaciones. No, yo tengo una reunión ahora. No tengo minutos libres, momentos libres, no tengo nada libre. Yo te llamo. No me gusta. No me gusta. No te vas a comer. No me gusta. No. 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 El asado es mañana. Entonces, ¿descartamos la idea del vegetarianismo o pensás que te vas a poder aguantar? Descartamos. ¿Y alguna otra vertiente? ¿Los naturalistas? ¿Esos que comen? Comen carne, pero solo si el animal muere por causas naturales. ¿Esos son los que se encadenan a las vacas? A los terneros. Era para evitar el destete. Los naturalistas no interrumpen el ciclo vital por mano propia. Igual, Laura, todo eso me importa muy poco. Yo te llamo acá por otra cosa. ¿Qué te preocupa, Martín? Permiso. ¿Se puede? Pasa. ¿Un mate, Gabriel? Sí. No quiero más ideas, Laura. Quiero mostrar ese spot mañana. Pero vamos por partes. Hasta que no definamos la personería jurídica del partido, no tiene sentido mostrar el spot. Me importa un carajo la personería. Laura. Yo no sé qué va a pasar con Neo, pero en principio necesito que mañana Eloisa entienda que yo me voy a abrir solo, por mi cuenta. Te lo resumo. Yo no debería estar involucrado con esa lista de Eloisa. En esa lista no debería haber ninguna asociación con mi apellido. ¿Me explico? ¿Por qué? Mi padre va a financiar la campaña de Eloisa y ella le va a dar una mano a mi padre. ¿Se entiende? No, del todo. ¿Me explicas mejor? Si me permiten. Creo que lo más importante es que el equipo trabaje para cumplir los tiempos que plantea Martín. De todas formas, armen ustedes las frases. A mí no me va a dar el tiempo. Las arman, me las mandan y yo las elijo. Yo ahora me voy a preparar para el spot. Y pídenle al chico del diseño, este Mateo, que participe. Lo quiero adentro. ¿Ves? ¿Ves? Esto acá te da imagen de soberbia. Alija. Nosotros tenemos que hacer calma. Así que baja el mentón, pero la cabeza en alto. A ver, acá. ¿Qué hay acá? Flojito. Ahí está. Bien. Más galán. ¿Esa es tu sonrisa? No podemos dar más. Más a esta. Bien. Desde ahí, hablas. ¿Qué hablo? Cualquier cosa. Un discurso. ¿Un discurso así de la nada? ¿No dijiste que tenés que hablar frente a cámaras? Pero es que no tengo las frases. Sí, sí. Somos desarrollistas independientes. ¿Y estamos pensando desarrollar? Bien, bien ahí. Focalizaste un punto. No lo sueltes. No lo sueltes. No lo sueltes. Y ahora, focalizamos ese punto en una persona. Emitirle a él. Háblale. La atención no. Solamente punto fijo. Emitir. Nosotros estamos en... ¿Puedo decir otra cosa que no sea un discurso? Che, ¿querés que me vaya Martín? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mateo? Sí. ¿Salís? ¿Qué hacías? Nada, estaba trabajando. Oime, ¿vos te animarías a cantar una canción para el spot? ¿Cómo? Claro. ¿Viste que vos tenés algo con Martín? Como un parecido. Bueno, él quiere que vos estés en el spot. Entonces la idea es que... No que hagas de él, pero sí que representes como una etapa de su vida. Un momento. ¿Pero qué tiene que ver que yo cante una canción? No, una canción de las que tenés vos. Alguna que te guste. Sería unos segundos y obviamente te pagarían. No tenés que imitarlo ni nada, ¿eh? Y bueno, a ver. Si yo puedo elegir una canción que yo quiera... En general, uno no sabe lo que quiere. A veces es más fácil saber lo que no quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí aplicamos el sistema de antagónicos. Investigamos, indagamos sobre lo que no queremos para extraer la respuesta, la dirección hacia lo que queremos. ¿Qué no te gusta? La pobreza. Bueno, ahora, en serio. ¿Qué no te gusta? La pobreza. Yo te pregunto por algo más personal. La violencia y la grosería. ¿Y de vos? ¿Qué no te gusta de vos? Cuando me río se arruga. Ah. ¿Vos te sentís lindo? ¿Quién es más lindo? Se te robó eso que no te gusta. O sea, que te delata que estás ocultando algo. Me gustaría que te quedes cuando firmemos el spot. No mires la cámara. Tengo algo para decirte. Yo soy de los que buscan la luz, pero no me alcanza con encontrarla. Quiero refractártela. Crecer es ir hacia lo nuevo, pero para ir hacia lo nuevo hay que entender lo viejo, escucharlo, dirimirlo. Hay que tomar lo mejor del pasado y no dejarnos tomar por el pasado. El pasado divide las aguas. Vamos a crear una red, un techo que nos cobije. Yo no queremos que en el arca de Noé solo entren unos pocos. Queremos que entren todos. Neo, Norte, Este, Este o Este. Dije todo o... No, vos tirá otra. No, tirá varias que nosotros después cortamos y elegimos la mejor. Martín. Dios. ¿Creemos o no creemos? Sí, ahí agrego algo. Sí, sí, sí. Sí, qué lindo eso, ¿eh? ¿Qué es eso? Yo te veo a vos y me veo a mí. Me veo a mí hace unos años, o sea menos gordo. Pero sí, me veo mucho más en vos que en todos ellos. Ellos esperan que yo sea un candidato convencional, pero yo no soy así. Yo quería ser más como vos, no sé, artistas, no sé, no sé, no sé, no sé, decido otros caminos y uno tiene que elegir, ¿no? ¿Qué pensás? ¿De qué? ¿De esto que te digo? Mientras decías esto recién, eh, te vi de otra manera, como desde otro lugar, como con otra ropa. Te imaginé como con otra onda, así, este, medio rockabilly, ponele. Me interesa eso. ¿Qué cosa? Dejá la guitarra. ¿Qué ropa? No, no me refería a una vestimenta en particular, sino como a un ropaje más simbólico. Pero, ya que me preguntás, te vi menos prolijo. Quiero que pienses más allá de esta campaña. Quiero que pienses en mí. Quiero que pienses en mi imagen como político. Más allá de lo que estamos armando para mañana. pero quiero que pienses ¿qué harías vos si fuese yo? Con confianza, sin miedo, me tenés que decir todo a mí. Me ve ridículo. Martín, estás ridículo, me decís. ¿Te estás mal vestido? Me decís. No, yo no te veo ridículo. Bueno, pero tampoco me ves parecido a Tom Cruise. es eso, es eso, es eso. ¿Y qué? Que cómo te reís. Que vos tenés menos preocupaciones. Bueno, conservá eso. Y cualquier cosa que necesitas, me decís. Lo que necesites, decime. ¿Está? ¿Sabés una cosa que te quería decir? Como están haciendo lindos días, quería ver si podía invitar a mi novia el domingo para pasar el día que es el último día. Pero no sé si se puede o si estás de acuerdo. Hablalo con mi asistente, Gabriel. Escuchá, tengo que pasar tu nombre, ¿viste? Para que puedas entrar. Pero va a estar todo bien porque como que pegué buena onda con el tipo. ¿Pensás qué? No, que hablé con este loco y estuvimos charlando. Le dije alguna... Es que me mandaste la dirección. Ahí va. Nada, tengo que... No te estoy entendiendo. Tengo que pedir un permiso, Roy, va a estar todo bien, pero nada, vamos a cortar porque se entrecorta todo. no te estoy entendiendo. Bueno, hablamos después. Te mando un beso. 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 Deberíamos ir subiendo algunas imágenes nuevas a la red de Martín, ¿no? Digo, pedirle al diseñador que nos mande algunos JPG, no sé, el logo de las imágenes nuevas y las vamos subiendo nosotros. sí, eso, habrá que hablarlo con Martín primero antes de tocar. Claro. O sea que no hay una probabilidad de que me pases la contraseña de Martín. No, ¿qué? Igual creo que ya la sé porque sí, es parecida a la que usan para internet. No, no, porque la de internet siempre gira en turno de. ¿Cómo? Y Martín, Tincho, Crin, como variante de su nombre. ¿Y la de las redes? No, la de las redes no, nada que ver, no, son otros nombres. ¿Otros nombres? ¿Familiares? No, más lejanos, no tan cerca. Dame otra pista. Cielo. ¿Cielo? Cielo. Dame otra pista. No sé, ¿cambiamos de tema? ¿Querés que te muestre el final del spot? Bueno, dale. Tengo algo para decirte. Yo soy de los que buscan la luz. disculpa, ¿te quería hacer una consulta? Sí, un segundito. ¿Podrá venir mi novia? ¿Tu novia? Sí. ¿Y qué hace tu novia? No, nada, es para visitarme, aprovechando que... Martín me dijo que te pregunte a vos a ver si la podíamos agregar. Ah, Martín te dijo. Bueno, en ese caso puede venir después del asado cuando terminemos. Si quiere un poco de asado, le dejamos algo. ya le había dicho. O sea, bueno. ¿Queda cantón celebrado? Sí, sí. Hola. Ah, ¿ya están llegando? No, pasen, pasen que los recibimos en la casa. Pero claro que es asado, no fue de lo que dijimos. Si acerca el auto de Loíza, abra en el portón principal. Copiado Nelson, copiado. ¡Esto es vida! ¡Ah! Elegimos la carne corte por corte. ¿Qué eligieron? Colita de cuadril, matambrito de cerdo, pulpón, vacío. Ah, bueno, nos va a costar elegir. No me digan que se olvidaron la tira de asado. Tira de asado, no, no estaba en la lista. ¿Qué haces? ¿Un asado? Sin tira de asado es como... Saquen las tiras, muchachos. Es que pensamos hacer algo más de contracturado, para no tener que sentarnos en la mesa y comer. ¿Por qué? Para no tener que estar, viste, la tira de asado es... Y sí, claro, y comerla con cuchillo y tenedor. Pero para hacer el amor, un esfuercito hay que hacer. ¿O no? Viene un poco lento, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Media hora? Intentaremos. Intentaremos. Vamos, volvemos a media hora. Bueno, de mientras, si querés, te hago un paseo por la casa. Yo la conozco la casa. ¿No es la misma casa que venía tu padre a casar con ustedes? Bueno, mi papá con mi hermano y mis primos. Yo no. ¿No? ¿Por qué? Sí, a mí no me gusta el disparo. Y velo a él con sus gustos personales. Está bien. ¿Por qué? Te contó Enrique que querés abrirte un partido propio. Bueno, pero no es un partido tradicional. Así te quiero hablar de eso un poco. ¿Vamos picando algo? ¿Vos sos Mateo? Sí. Hay una chica que te busca. Le digo que vas. Qué lindo que viniste. Sí, habíamos quedado en eso, ¿no? ¿Sabés lo que hacemos? ¿Qué? Decí que te llamás Laura Ambrosio. Laura Ambrosio. ¿Por? Porque vos no estás registrada y ella sí y es más fácil así. Así me lo hace. Le voy a pedir que despeje en la zona, por favor. Dale. Ella va a entrar. Laura Ambrosio es. Ella es Laura Ambrosio, que es la coordinadora de la agencia. Mmm. Vale, divina ella. Bien, bien. Bueno, tenemos al equipo de los creativos, asesor, en fin, un gran equipo. Divinos, todos divinos. ¿Qué tal? Eloisa, si quiere, le podemos ir mostrando más o menos lo que tenemos armados. ¿Cosa? ¿La propuesta? Sí. Ya pedimos la personería jurídica del partido. ¿Ya? No, pero yo ya hice mi trabajo. Bueno, no me ha molestado igual. Pero yo ahora voy, bajo, hago la presentación y vuelvo. Y después comemos algo. ¿Está bien? Perfecto. No te muevas. No te muevas. Sí, ¿y si me muevo? Pero quedate acá. Si querés podés mirar algo en la compu. ¿Y si quieres ir al baño? Ahí salís, a la derecha hay un pasillo, es ahí, el fondo. Igual esperarme, ya vuelo, ahora. Dale, andá. No, te ato. Andá. Si preferís, no lo vemos ahora. Nosotros no te invitamos acá para ello, que quede claro. Mostrá lo que estuviste preparando, dame más de ello. Bueno, sí, sí, mandá. Este es un primer borrador del spot. Ya tenemos nombre, logo, música, todo. ¿Vamos? ¿Tiene algo? ¿Cómo se me ve un carajo? Ponele más gris y más contraste. Fíjate. A ver, sacarle un poco de negro. ¿Por qué le dices? De la ciudad. Bueno, vamos a cortar, vamos a buscar una solución, podemos proyectar bajo la sombra o ver adentro de la casa. Igual, gente, nosotros ya tenemos una agencia de publicidad grande que nos hace todo desde hace mucho tiempo. Afiches, todo. ¿No trajimos nada para mostrarles? No. Usamos una de las fotos de tu perfil de internet para incluirte como imagen. Ah, pero me hubieran avisado. ¿Vos no le hablaste nada, Enrique? No. Bueno, tampoco es que lo tenga tan claro yo. Como ya dijimos, tenemos dos lugares para ustedes, el quinto para Martín y el sexto para Enrique. Nosotros ya teníamos todo armado cuando nos enteramos que vos te querías abrir. O sea, esto está todo pagado ya. Pero por eso no te preocupes porque yo puedo pagar lo que haya que rehacer. Pero no es una cuestión de plata, no es una cuestión de tiempo. Quizás sería bueno hablar de esto en forma más privada. Martín, no es momento de inventar algo. tu pasión y cosas nuevas. Ya tenemos una tradición bien definida y necesitamos sangre joven. Y vos, que venís con la propuesta joven, sos una persona en quien yo confío. Más allá de la relación con tu padre. Esto de tiempo. de confianza y eso. A mí me gusta cómo vos manejás el tema de las comunicaciones. Después tenemos que hablar de tus últimos mensajes en las redes sociales. Medio raro, ¿no? ¿Hubo algún cambio de perfil a partir de toda esta nueva plataforma tuya? No. Sebas, acá me están diciendo que los últimos posteos son raros. Pero siempre mandamos ese tipo de mensajes. Un poco de reverencia con la medida justa, ¿no? La idea es manejar en conjunto las redes, ir haciendo una transición gradual. Pero las cuentas son mías. Están a mi nombre. No les voy a dar las contraseñas. Claro, le iremos incorporando a nuestra community. Incluso quizás él nos pueda dar una mano para crear una red de cuentas asociadas. Eso es imposible. ¿Por qué? Mis redes son mías son mi válvula de expresión. Cuando tengas algo para ir picando, traelo nomás. Le falta un poquito. No, pero a mí me gusta bien jugoso. No jugoso que hay que apretar para que salga. Jugoso, que salga, que salga. A ver. Venga, venga, venga. Sergio, venga, 200 kilómetros. ¿Y si está bien? ¿Está bueno? Eh, calidad. Variedad y ternura. Pero está crudo. Giorgi, que lo coma como quieras. Sebas. Averiguá que están hablando ellos. ¿Pero por algo especial? Me parece que están hablando de mi contraseña. ¿La cambiaste hoy? No, temprano y diez. Eloisa, creo que no voy a poder estar en tu lista. Vamos a tener que dividir algunas cosas. ¿Ah? Lo de mi padre. ¿Qué cosas? Los terrenos. Subo. Me parece que eso vamos a tener que hablarlo un poco más entibado, ¿no? ¿Ahora nos vamos nosotros? Ya. Ya, Martín. Finalmente, vos vas a terminar manejando las cosas. Pero necesitas una madrina. Una madrina política. O por lo menos, eso es lo que me dijo tu padre. Y yo, cumplo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Yo te entiendo, Martín. Pero vos sabés cuántas personas tienen allá en tu lugar. Tampoco tenemos que renegar de ninguna ayuda. es la responsabilidad de los otros que nos convoca a un lugar en la historia. Nada relevante por ahora. Yo tengo varios proyectos y compromisos. No. ¿Cuál? No sé. Regular la portación de armas, prohibir los rottweilers, muchas cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Martín, vos te pasás de un extremo al otro, mejor. Y nosotros te ofrecemos un lugar donde podés desarrollarlo y con el mejor equipo que hayas visto en años. Quédate tranquilo, Martín, que no vas a ir más difícil. Vos te asustes y habías por todo. ¿Qué es? Un pájaro está picoteando el micrófono. ¿Qué le pusiste conmigo? No debes estar vinculado. ¿Qué le pusiste conmigo? ¿Qué le pusiste conmigo? ¿Qué le pusiste conmigo? Disculpen. Perdón. No, es que en realidad yo todavía... ¿Quién sos? Laura. Laura. Laura Ambrosio. Sentate. Sentate. No, es que yo... Nos desencontramos con Mateo y... Es que yo no debería estar acá. Estoy infiltrada. ¿Para qué he trabajado? ¿De parte de quién vení? De Mateo. Soy la novia de él. Esas cosas vos las hablás con Nelson después. Vos lo que te tenés es que quedás tranquilo, que la licitación va a quedar en familia. Y Mateo... Eso también lo hablás con Nelson. Él sabe todo. Es un genio. ¿Y yo? Vos también. Vos o él es otro genio. No, no. No. Justo. No, no. Y bueno, tendré que conformarme con un vacío. Justo. No, Mateo. Pero no un vacío existencial. Tenemos a tu novia. Disculpe. Acá me está llamando mi contorno. ¿Qué te pasa? Acá me estoy diciendo. No sé. Hola. ¿Qué están haciendo? ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. Te llamé yo. Soy Sebastián. ¿Se puede? En realidad no sé si tengo que hablar con vos o con Esteban. Por el tema del poder. Están todos ahí, ¿no? Sí, por eso te digo. Yo no tengo claro si no puedo hablar. Ah, entonces... ¡Pasá, Seba! Hola. 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 ¿Vos sos? ¿Qué? ¿Rocío? Rocío. ¿Y ese aparato qué es? Es Leo que se olvidó un micrófono en la zona de la parrilla. Estábamos escuchando, curioseando. Bueno, pues estaba bueno lo estábamos escuchando, ¿no? Ajá. Si quieren lo escuchamos todos, ¿eh? A ver. ¿Vos sos un muchacho con muy buen gusto? Sí, gürecito, gürecito. Ah, sí, está muy bien. ¿Vos te pensás que es fácil salir a la selva así solo? Un espectáculo. Gracias, ¿eh? Tenemos un tema. Laura Ambrosio entró dos veces. ¿Cómo? O no se registró una salida o hay dos personas con el mismo nombre, Laura Ambrosio. ¿No se hagan un dato? No se hemos rebuscados. Pregúntémosle a ella si tuvo que salir por ahí. No hay cualquier renegad de la ciudad de tu padre. Bueno, me parece que no es correcto que estemos escuchando esto, ¿no? ¿Ustedes son naturistas? Vos querés decir naturalistas, ¿no? Sí, bueno, esos que están con lo de la naturaleza. Bueno, todos estamos con la naturaleza. La voy yendo yo. Sigan ustedes. ¿Vos empacás? ¿Qué pasa? Ella es Laura Ambrosio. Te espero en el auto. Vienen con nosotros. ¿En qué estás metido? Nada, mamá. Martín. 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 ¿Qué? Fíjate, Martín. Que huele. ¿Qué? ¿Me voy? No sé cosa que algo no te quede claro. Martín. 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 En el cielo, ¿estás seguro que seas la clave? No estaría hablando de otra cosa. No. ¿Nombres de familiares muertos? Sí, pero no los conocemos. Bueno, ¿en el cielo qué hay? Sol, luna... Mate, ¿vas a explicar qué es esto? Júpiter, Saturno, Urano... Pará, en el cielo las estrellas. Hollywood. A Martín le encantan las estrellas de Hollywood. Sí, bueno, yo de eso no sé nada. A ver, ¿cuál es John Connery? ¿Dustin Hoffman? No. ¿No puede ser más de acción? ¿Más de acción? Este... ¿Qué tipo de acción? Más violento. No sé, Willis... Tateísmo. ¿Me vas a explicar? A ver... Nos vamos. ¿Nombre? Leo Mardones, Laura Ambrosio, Mateo Borrás y esos que estamos. Espera un momento. Prueben con Tom Cruise. Era. 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 Tom Cruise. Tienen que esperar. ¿Cómo no? Cámbiala por otra. ¿Cuál? Al Pacino. No, espera. Matt Damon. No, espera. Mejor. Robert Dual. Robert Dual. ¿Por qué Tom Cruise? No sé. Me vino. ¿La cambiaste? Sí. ¿Dónde van? ¿Ya terminamos? ¿Nos vamos? Sí, sí, claro. Ya sé que terminaron. Les preguntaba, ¿dónde van? ¿A la ciudad? Porque si iban a la ciudad, podían llevar a los creativos. Así van con ustedes. No. Vamos a otro lado. No, con ellos no van. ¿Ya los revisaron? Todavía no. ¿Vos sos Laura Ambrosio? Sí. ¿Vos entraste dos veces? Sí. ¿Y qué tenéis vos en contra de los Rottweiler? Es algo personal. ¿No? Si nos vamos a manejar con lo personal. Disculpas. ¿Qué pasa? ¿Vos hiciste algún posteo en las redes sociales nuestras? No. Parece como si la cuenta estuviese intervenida. No espunkt lime. ¿Van a las redes sociales los permas? Pero en mi decir, ¿no? Es este tratamiento es tan fuerte. ¡ji Angie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El Duhal roga? ¿No? ¿Estaba con Milarga? ¿Con Milarga? No, Duhal... No, Duhal... ¡La justicia en manos de la naturaleza! ¡Hola! ¡Hijos de puta! Sí. Martín, tu padre quiere hablar. ¡Hola! ¡Devuelvan esos terrenos! ¿Pero qué pasó? Pero... ¿Pero qué te dieron? ¿Pero cómo te sentís vos? ¿Pero estás bien? ¿Pero qué te dieron? Bueno, no puedo hablar ahora. ¿El diseñador? No. Pero ya está. Ya. Ya, le diste en el tobillo. Está el otro. ¿Qué otro? El otro tobillo. Papá... Lo sé. Los clubes... Los clubes... Los clubes... ứng role... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¡Gracias! Tenemos que pensar un buen nombre. ¿Cómo se llamaba el árbol ese que era el Independiente? ¿La higuera? No. Sí, era la higuera. ¿El fresno? No, ese que vos decís era la higuera. ¿Otro? Bueno, teníamos el nogal, el ginkgo. El fresno era lindo, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese árbol que era el del buen gusto? Ah, ese era un lindo árbol para vos. Mañana lo vemos. ¿Cuál fuera el árbol? Doigo, ¿no? No. Sí, sí. No. No. ¿Cuál fuera el árbol? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!